que va dirigida por parte de la Policía Nacional Civil contra las personas que delinquen a bordo de los vehículos de dos ruedas. La operación Harley se ha extendido a varias zonas de la capital. Hoy la Policía Nacional Civil efectuó el trabajo de identificación de motocicletas en la calzada Raúl Aguilar Batres, Zona 11. El objetivo es inspeccionar que los motoristas porten sus documentos en orden, así como detectar a personas sospechosas. Este punto de la metrópoli ha sido escenario de constantes asaltos y ataques armados. Y por ello, la razón de efectuar la operación Harley, para disminuir los hechos delincuenciales. La Policía asegura que con este tipo de acciones ha logrado recuperar motocicletas robadas, decomisar armas de fuego y capturar a personas por diversos delitos. Anteriormente, las fuerzas de seguridad montaron la operación Harley en la calzada Raúl Aguilar Batres y Calzada San Juan, así como en la Atanasio Zulzona 12, donde lograron detectar a motoristas sospechosos o buscados por la justicia. Varios conductores opinaron que este plan de seguridad debe extenderse en toda la ciudad, ya que algunos que utilizan este tipo de vehículos son responsables de asaltos y otros hechos ilícitos.